Hoy tenemos un largo e interesante programa por delante dentro de esta semana de Gran Premio. Todos los equipos y los pilotos ya están en la capital del Turia, desde ya la capital y el epicentro del automovilismo mundial. Hoy han concluido los preparativos y han comenzado los actos previos al inicio de la actividad en pista. Te contaremos todo lo que harán los pilotos hasta que el viernes arranquen los primeros entrenamientos libres. Todas las escuderías tienen eventos y los pilotos españoles son los protagonistas. Hemos estado con un equipo español que también corre el fin de semana. Sabrás lo que hacen en su sede entre carrera y carrera, los cuidados del monoplaza, el trabajo de sus mecánicos e ingenieros. Conocerás al actual campeón de constructores por dentro tras una visita muy especial a sus instalaciones en Valencia. Seguir. Correcto, es mejor dar envidia que sentirla, dice Alejandro Agá. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí comienza Marca Motor. En una semana, como comentábamos ayer, muy especial porque está el Gran Premio de Europa en Valencia, en el circuito urbano esta semana. Y estamos muy pendientes de lo que ocurre allí y de esos prolegómenos de este Gran Premio. Bueno, hoy miércoles de Gran Premio ya decimos no hay muchísima actividad. Va a haber mucha mañana, va a empezar a moverse todo mañana cuando ya equipos, pilotos, periodistas, incluso aficionados estén por el circuito. Firma de autógrafos, pre-eventos como los previstos por HRT y ese partido de pádel de pilotos frente a pádelistas. Ruedas de prensa y previa de Gran Premio para que el viernes empiece todo. Los primeros entrenamientos, los libres 1 a las 10 de la Europa. Bueno, como ya os dijimos, hemos estado con el equipo de GP2, Bargua, Adax, nuestro compañero Miguel Portillo, metiéndose ahí en las entrañas del centro de operaciones del equipo español. Si hay un equipo que es referencia y canter hacia la Fórmula 1, ese es Adax. Uno de los dos equipos españoles de GP2 y actual campeón de constructores. Después de cinco años de victorias y de continua progresión, nos abren las puertas antes de correr en casa ante su afición. Empezamos en sus oficinas en la capital de España, donde gestionan todos los movimientos de la escudería y deciden cada uno de los pasos. Rodeados de sus éxitos, como subir a la sensación Sergio Pérez a la máxima categoría. Su constancia les ha convertido en atractivo para los pilotos, base para su desarrollo y clave para mantener el caché que han conseguido en la competición. Nosotros al final nos financiamos siempre desde los 80, 90 y hasta el 100% del presupuesto sale de los propios pilotos. Entonces, para nosotros lo realmente importante es tener una estructura en la cual los pilotos desde fuera nos vean y quieran estar con nosotros. Son presupuestos muy elevados del equipo y por tanto necesitamos pilotos que sean muy rápidos, pero que además traigan muchos sponsors con ellos. Y son precisamente los patrocinadores españoles los que tendrían que apostar por apoyar a los pilotos y a día de hoy no está sucediendo. Con lo cual hay mucho talento, mucho que se está perdiendo. Un proyecto que elevó el ahora team principal Alejandro Agag, tras su compra a Adrián Campos. Antes de dejar sus oficinas, acompáñenos a conocer su despacho. Porque por impresionante que parezca, ¿quién si no podría tener el Renault de 2005 de Fernando Alonso en su propio lugar de trabajo? Tiempo ahora para poner rumbo a su sede logística. Justo en la ciudad donde correrán dentro del Gran Premio de Europa. Valencia acoge su nave industrial a la que acudimos con Antonio Moralejo, su director de prensa. Este es su garaje, donde guardan sus monoplazas y donde trabajan día a día en el desarrollo del propio coche. Su ingeniero jefe será quien nos muestre todo el trabajo que no vemos antes de que el coche llegue a rodar en la pista. Bueno, pues en nombre del equipo español, Bargo Agadastín, os quiero dar la bienvenida y presentaros a Emilio, que es nuestro ingeniero jefe. ¿Qué tal Emilio? Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, ahora os explicaré un poco en qué consiste nuestro trabajo y os enseñaré nuestras instalaciones. Básicamente tenemos cinco puestos de trabajo, de los cuales hay ahora mismo tres ocupados, con dos GP2 modelo 2011, con los cuales estamos corriendo o disfrutando el campeonato este año. Y después tenemos dos zonas, una es la zona de camiones, otra es la zona de coches. En la parte de atrás hay una zona de pintura, donde trabajamos con fibras y composites. Y también disponemos de un pequeño taller de mecanizados, donde preparamos herramientas, pillajes y hacemos un montón de cosas. Ahora os explicaré con más detalle. Esta sería la zona de trabajo del coche. Entonces, una vez hemos acabado la carrera, los coches llegan aquí con el camión, se descargan, se les quitan todas las piezas de carrocería, se preparan las que se tienen que reparar para reparar, si lo contrario se limpia todo muy bien, buscando guilletas, y viendo que esté todo en perfecto estado. Y sería cuando empezaríamos la revisión de mecánica del coche. ¿Qué significa eso? Pues significa, por una parte carrocería fuera, por otra parte suspensiones fuera, caja de cambios fuera, motor fuera. Se limpia todo bien, se revisan las relaciones de cambio, se revisa el diferencial, se comprueba que no tengamos ninguna grieta en el motor, que esté todo bien, todo en su sitio. Se desmontan todos los elementos de suspensión, se desmontan los frenos, se miden, se comproban todos los rodamientos. Y se vuelve a montar todo de vuelta para dejarlo listo para la siguiente carrera. Una vez está revisado el coche y ya está todo lo que sería el mantenimiento hecho, entonces empezamos con unos trabajos de setup. Si hubiese que cambiar muelles, si hubiese que cambiar geometría de suspensión o cambiar barras, se prepara todo para hacer setup, que siempre se hace uno o dos días antes de salir, cuando ya tienes el resto del coche listo, y lo haríamos sobre el fondo plano que veremos ahora después allí a la entrada. Bueno, aquí estaríamos ya en el punto en el que el coche está revisado, dos días antes de carrera o un día antes de carrera, ya está todo listo a falta de hacer setup. Entonces ya se habría montado el coche, estarían todas las piezas listas, todas revisadas, colocaríamos estas ruedas, que son estas ruedas de aluminio, y ahora sí que cogeríamos el coche, lo dejaríamos sobre el fondo plano, lo colocaríamos sobre básculas, y sería a partir de ahí donde empezaríamos a poner en el coche, montar en el coche, el setup que previamente se haya decidido en una reunión de ingenieros. ¿Está sacando el coche ahora mismo? Ahora lo que está probando es una... está haciendo una comprobación rápida de las relaciones de cambio, para ver que entran y bajan todas las marchas sin necesidad de arrancar el motor. Entonces ahora lo colocaríamos sobre el fondo plano, se monta sobre básculas, esto significa que se colocan una especie de... una especie no, se colocan unas básculas... se montan unas básculas debajo de cada ruedas, de modo que se mide el peso que tiene cada una de las esquinas del coche y se ajusta para que esté cuadrado, digamos que para que el coche reparta uniformemente los esfuerzos sobre el suelo. Se ajustan las alturas, que se miden con precisión decimal, se ajustan las caídas, las convergencias, se montan los muelles, las barras y se hacen los últimos ajustes de aerodinámica, que también es muy importante porque se puede regular la altura del fondo con respecto al suelo. Junto a los mecánicos nos encontramos con su nueva apuesta, el venezolano Johnny Checoto, quien pone a punto su pilotaje en el simulador del equipo. Antes de cada carrera, como siete, ocho horas. ¿Qué es lo más complicado de estar aquí? ¿Nada? Bueno, que no es la realidad, que tal vez es más difícil concentrarse aquí que en el circuito real, porque en el circuito real hay la adrenalina y todo, y estás manejando de verdad. Aquí te recuerda casi un poco un juego y no estás tan concentrado como en realidad. Por cierto, ¿saben de dónde salió el chasis del simulador? Del monoplaza que estrelló Grosjean en las calles de Mónaco en 2009. Volvemos con las piezas del monoplaza, porque también tiene en su propio taller una de las zonas más particulares donde cuidan una a una al detalle. Este es un pequeño taller de fabricación y aquí es donde fabricamos un montón de herramientas, de soportes y ese tipo de cosas. Ahora, por ejemplo, Gustavo está fabricando un gato que utilizaremos en Pit Stop y lo que intentamos mejorar es el funcionamiento del gato para que sea más rápido. Esta es nuestra zona de preparación de pinturas y de composites. Entonces, aquí es donde se preparan los coches para pintura. Es un trabajo bastante importante. Como puedes ver, la pieza está lijada completamente a carbono. Eso lo hacemos para intentar reducir el peso al mínimo y es algo que se hace bastante menudo. Es decir, cada vez que los coches están un poco picadillos y demás, se traen aquí, se elijan por completo y los volvemos a pintar desde cero. Todo va según lo previsto. Se hace en dos ocasiones lo que es el chasis. Las carrocerías, pontones, alas y demás, como si se dañan por piedras, por goma y ese tipo de cosas que erosionan la parte de la carrocería, sí que se llegan a pintar hasta en cuatro cajones durante el año. Independientemente de los accidentes que puedas tener, en cuyo caso, bueno, sí que... Y antes de concluir, nos encontramos con un coche muy particular que sirve al equipo y al departamento de marketing tan importante en una escudería. Sí, este es un coche que es modelo de GP2 antiguo. Ahora ya no lo utilizamos, pero lo seguimos teniendo en perfecto estado de funcionamiento porque en alguna ocasión lo utilizamos para un evento o para hacer algunas pruebas con pilotos que no participan en el campeonato. En concreto, este fue el que utilizó Jorge Lorenzo hace mes, medio o dos. ¿Qué tal se le da? Pues increíblemente bien. A mí me dejó sorprendido porque pensaba que necesitaría... Es decir, que duda cabe de que es un tío que está muy acostumbrado a competir y que son capaces de llegar al máximo de cualquier aparato que se metan debajo del culo muy rápido. Pero en el caso particular de un monoplaza con carga aerodinámica, pues hay cosas que sí que son complejas como la frenada degresiva. Es decir, que esto tienes que frenar muchísimo al principio y poco al final en función de la velocidad ya que disminuye la carga aerodinámica. Pero es algo a lo que se adaptó con una rapidez absolutamente increíble y nos sorprendió a todos gratamente. Es decir, pues como has podido ver, estas fueron nuestras instalaciones. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Y nos vemos en Valencia. ¡Nos esperamos! Y en las calles de Valencia les veremos donde esperan volver a subirse al podio. Bonito reportaje, muy clarificador y muchísimas gracias a la gente de Barwa Adax. La Fórmula 1 empieza en el monocasco.